Hola, soy Laura Santiago y bueno, para celebrar el día del libro voy a leeros un poema que aparece en mi último libro, Los nudos de la memoria, publicado en Ediciones en Huida. Y bueno, he elegido este concretamente porque pienso que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Se titula Show must go on. Ojalá pudiera tenderte una alfombra con la que pasaras por alto los abismos, que el tiempo se detuviera en este instante y podamos resucitar lo que dieron por muerto. Ojalá que la isla nos guarde estos silencios, que el ombligo del mundo se divida y todos degustemos nuestra porción de gloria. Entre tanto, procura que la corriente no te alcance, las peores heridas nunca sangran. Cualquier momento es bueno para lanzar tu carta. Lo que importa es que el juego continúe. Un abrazo para todos.